Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, este vídeo es básicamente para los alumnos de cuarto de la ESO. Antes de nada, felices fiestas, feliz año nuevo. Espero que estéis todos bien, que no os haya cogido el bicho y bueno, y tener mucho cuidado. Entonces, bueno, había subido un vídeo en inglés diciéndoos qué tendréis que hacer o qué podíais hacer como trabajo de navidades para quitar el examen del tema del mercado de trabajo. Y bueno, alguna compañera me dijo que no entendía muy bien lo que estaba pidiendo. Básicamente, ya que miréis los PDFs, terminaré de subir el último vídeo esta semana, y que elijáis uno de los temas, pues bien se puede ser los tipos de desempleo, según las personas que están afectadas, o, por ejemplo, jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, personas de más de 45 años o personas con poca formación, o bien según la duración, si es estructural, coyuntural, friccional. Y que vosotros, bueno, pues que miréis en cualquier sitio y que podáis hacer una pequeña recopilación en castellano, evidentemente en castellano, ¿no? O bien sobre las políticas del desempleo, que también, bueno, pues podéis aplicarlo a lo que hace vuestro propio ayuntamiento, o cómo desde algún punto de vista las ayudes sociales pueden permitir que se recupere empleo. Ya os digo, el tema podéis elegir vosotros, libre, y básicamente lo que interesa allí, bueno, pues poder eliminar materia, porque ya sabéis cómo, no sabemos, o sea, yo no sé todavía si empezaremos el curso bien, o si estaremos confinados, o qué puede pasar, ¿no? De forma que se pueda eliminar esto. Quien no lo quiera hacer, puede hacer el examen tranquilamente después de vacaciones, ¿no? Hablamos después de venir de vacaciones. ¿Qué habría que hacer? Pues si queréis hacer el trabajo, sería entregámelos en castellano, y luego haréis vosotros una pequeña presentación, aunque fuese en tres o cuatro días, porque sois bastantes en la clase, en inglés, ¿no? Pues cinco o seis ideas principales, y eso sería la nota del primer parcial de la segunda donación. Nada, espero que os haya quedado un poquito más claro, si no ponéismelo abajo del vídeo, lo dicho, mucho cuidado, feliz año, y disfrutar, pero bueno, con cuidado. Nos vemos a la vuelta. Un abrazo y disfrutad mucho.